Cuando si empiezo a leer la Biblia, el Espíritu Santo se conecta conmigo y Dios va a hablar. Entonces, yo solamente paso a hacer un instrumento. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento había cuatro clases de vasos que se usaban en el templo, en la iglesia o en el lugar. Uno era de madera, el otro era de barro, el otro era de plata, y había uno que era de oro. En el vaso de oro comían los reyes. Lo que se echaba dentro del vaso era especial, de tal manera que comían los reyes. En el de plata comían a otra clase de gente. En el de barro, otro tipo de gente. Y en el de madera comían los esclavos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero ser el vaso de oro donde Dios quiere depositar su Espíritu Santo para que fluyamos, Dios, tengo que purificarme, consagrarme, dedicarme, para que Dios venga usando a mi humanidad para hacer lo que Dios quiere que se haga. Hoy tenemos el mensaje de la doble dignidad. Esa es la doble dignidad, esa doble dignidad casi todos la manejamos. ¿Quién maneja la doble dignidad? Casi todos nosotros. Porque indirectamente, como que tenemos una máscara, donde en la casa somos unos, en la calle somos unos y en la iglesia somos otros. Y por eso fue que Jesús tuvo que agarrar un azote y azotar a los que estaban dentro de la iglesia o la casa de Dios, porque no estaban haciendo las cosas ordenadamente. Y él agarró un azote y volcó a las mesas, volcó a los negocios, volcó a todo lo que había, porque realmente mis hermanos no se estaba haciendo correctamente. Y una de las áreas más delicadas de Dios es la ofrenda. La ofrenda tiene un gran significado y un gran poder. Que aún Dios está mirando lo que hacemos con ello. Ahora, la doble dignidad lo lleva a uno a entender varios puntos. Mientras abre la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 11, el verso 13. Dice la palabra de Jesús. Señor, pues si vosotros... Si usted quiere ponerse de pie, hágalo con confianza, leemos la Biblia, un versículo. Bueno, pues si vosotros siendo malos, saber dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tome su lugar, diga conmigo, Espíritu Santo. ¿A quién le va a dar el Señor el Espíritu Santo? Ah... Entonces, el Espíritu Santo no es algo que yo le puedo dar a usted. El Espíritu Santo es alguien que viene y desciende sobre su vida cuando usted se lo pide. Si usted le está clamando a Dios por el bautismo del Espíritu Santo, hágalo, hágalo. ¿Sabes usted que el Espíritu Santo le quita el miedo, le quita el temor a uno? Antes de yo ser bautizado con el Espíritu Santo, mis hermanos, yo fui sellado con el Espíritu Santo, ya he sellado, sellado con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene que bajar, descender sobre usted, sobre su vida, para que él pueda obrar de una manera especial. Y quítale todo miedo, quítale todo temor. Porque dice la Biblia que el perfecto amor ha hecho fuera el temor. El perfecto amor ha hecho fuera el temor. Cuando tenemos al Espíritu Santo, no tenemos miedo, no tenemos por qué tener temor. Porque el temor es algo que a nosotros nos puede, nos puede, mis hermanos, de hacer desistir de las cosas que nosotros nos hemos propuesto hacer para Dios. ¿Quieres poner un negocio? ¿Quieres tener una casa? ¿Quieres tener una familia? Si tienes miedo, si tienes temor, no lo vas a poder lograr. Pero si echa fuera el temor, por medio del Espíritu Santo, que es el que nos llena, nos nutre, cantamos al Señor, predicamos su Palabra, y donde quiera que va, vamos, anunciamos el Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Con el Espíritu Santo. Por eso hay que pedirle a Dios el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Es que el Espíritu Santo a nosotros nos quita una dignidad. Diga conmigo, hipocresía. La hipocresía, mis hermanos, casi todos la tenemos. No nos hagamos, no nos hagamos, como dijo aquel. Todos cada vez tenemos un pequeño hipócrita que llevamos dentro. Pero el Espíritu Santo nos reorgulle, nos quita ese pequeño hipócrita que tenemos adentro. Y nos hace entrar en la verdadera realidad de la vida, la realidad de Hijo de Dios, la realidad como personas. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos advierte y escucha esto. Nos señala a nosotros cuando hacemos cosas indebidas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, pues nosotros siendo malos. o sea que ese pequeño malo, todo lo tenemos. Jesús le dijo a los discípulos, a los que estaban disipulando. no se lo dijo a los inconversos, no se lo dijo a la multitud, se lo dijo a los discípulos. Sabe dar buenas dadivas a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Una de las áreas que nosotros realmente tenemos que anhelar, con fervor, con fuerza, con anhelo. Es tener la plenitud del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, anhelarla. Decirle Espíritu Santo, sin ti no puedo vivir. Si todo cambia en mi vida, si todo cambia en mi carácter, yo no soy normal, Señor. Si no, tú lo quitas en el ojo, si no te quitan mi hipocresía que llevo adentro. Yo no puedo servir, no lo puedo, Señor. Cámbiame, transformame. ¿Por qué? Porque el cambio Dios lo hace de adentro para afuera. ¿Cómo es? Los científicos se preguntan, ¿cómo es que Jesús implantó el Reino de los Cielos en todo el mundo sin escribir ni una letra? Sin escribir ningún libro, sin imponerle la fuerza a los discípulos, lo que él creía, lo que él traía. ¿Sabe cómo lo hizo Jesús? Sembrando una semilla en el corazón de cada discípulo. Y hay algunos que están debatiendo entre que si Judas Iscariote se salvó o se condenó. Yo lo dejo a la opinión del público, lo dejo a la opinión de la iglesia, lo dejo a la opinión de los predicadores. Pero yo tengo mi concepto, mis hermanos de que aún Judas Iscariote Jesús lo llamó con un propósito. Nunca Jesús lo desechó. Nunca Jesús lo despreció porque era el contrario, el opuesto, el negativo, el ambicioso. Escucha esto, y era el ladrón el que se robaba las ofrendas. Y Jesús no lo rechazó. Más bien lo abrazaba. Más bien Jesús le revelaba su reino. Le dio un chance, como dicen. Le dio una oportunidad de salvación. Porque Dios llamó. ¿Sabe qué? Jesús conocía el destino de cada uno de sus discípulos. Por eso Él dijo, recibiré el poder cuando haya venido sobre ustedes. Sobre vosotros, el Espíritu Santo. Entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Porque la persona, el creyente, por muy perdido que sea el hombre o la mujer, cuando la semilla del Evangelio se le ha sido sembrada en el corazón, esa persona ya no vuelve a ser el mismo. Si verdaderamente tenemos a Cristo, a Dios en nuestro corazón, usted está dispuesto a instalar la vida por Él. La iglesia primitiva moría de las hogueras, mordida por los leones, hecho pedazos morían los discípulos. La iglesia primitiva morían los discípulos. Ningún emperador puede detener la iglesia. ¿Por qué razón? Porque tenían el poder del Espíritu Santo en ellos. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, mis hermanos, venga lo que venga, pase lo que pase. Usted sigue como el soldado, sigue firme, sigue creyendo en Dios y nuevos hombres, en Dios. Y ahí puede pasar décadas. Usted en el Evangelio puede morir en el Evangelio porque su fe no está fundada en iglesia, en religión, en títulos. Está fundada en Dios. Ahora vea, vea este pequeño parámetro. Todos venimos de lo material a lo espiritual. Primero antes de ser usted un ser espiritual, ha sido un ser material. El que se basa pastor dirá alguien, ¿verdad? Claro, vea la creación de Dios, la creación de Dios, Génesis capítulo uno, dos y tres. Vea la creación. Nada creó Dios, creó espiritual. Todo lo creó material. Nos fabricó una casa en donde iba a vivir el ser humano. Lo único espiritual que Dios hizo fue soplar aliento de vida en la nariz del hombre. Ahora, si venimos de lo material a lo espiritual, ese es un proceso de restauración. Usted dice, ay pastor, mi pasado fui drogadicto, fui borracho, fui mujeriego, fui mal creado, mal hablado, fui odioso, fui de mal carácter. Eso es parte de tu pasado, parte de lo material que dominaba tu vida. Pero ahora ya no, ahora entra en lo espiritual a gobernar a lo material. No sé si me entienden. Todos nacemos de nuestros padres y la paga del pecado es la muerte. Pero cuando nacemos de nuevo, empieza a hacer un traslado de lo material a lo espiritual. La fe es igual. Se ha que hay un traslado. Por eso es que el cristiano ama más a Dios que a lo material. Aunque Dios le provea lo material, usted tiene que amar más a Dios que las cosas materiales. Un carro es bonito, una casa es bonita, una familia es bonita. Pero no es más hermoso que Dios. Usted va al dealer y saca un carro, pero a los 20 años se ha deteriorado ese vehículo. Pero si usted edifica su vida, su casa espiritual en Dios. Dios, lo espiritual nunca se deteriora. Lo espiritual nunca le agarra óxido. Nunca se puede. Lo espiritual permanece para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir pastor? Quiere decir que nos trasladamos de las cosas materiales a las cosas espirituales. Por eso es que, mira, escúchame esto. Por eso es que mucha gente no entiende el lenguaje de la iglesia. No entiende el lenguaje de los pastores. No entiende el lenguaje de los que profesamos fe. Porque mucha gente está corriendo y corriendo todo el tiempo. Por ver qué hace, por acarparar más riqueza, por acarparar más dinero. Y si no vean los presidentes, vean las naciones hoy en día. Están queriendo invadir otro país, otra nación. No porque no, no porque quieran ayudar a alguien. No porque quieran sacar de la pobreza a la gente. ¡No! Quieren invadir los países por el petróleo, por el uranio, por el gran natural, por el carbón, por el oro, por la plata, por la madera, por los ríos, por el pescado, por el lago. ¡No! 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 Como si los presidentes del mundo fueran hijos de Dios! No estarían sobre los demás países. Más bien el país prosperado, rico, al que Dios bendice, ayudaría a los demás países. Abriendo escuelas, universidades, abriendo hospitales, llevando barcos llenos de comida a darles a la gente, abrir fuente de trabajo. Y sobre eso, mis hermanos, es que Dios está en el hogar. ¡No! ¡No! Y la ira de Dios, dice la vida, que viene sobre los hijos de desobediencia, sobre ellos viene la ira de Dios. Y si no, usted no tiene razón. Vean las superpotencias que se han levantado a nivel mundial. ¡Todas han caído! ¡Por qué! ¡Porque sobre un rey, reina, otro rey mayor. ¡Ja, ja! ¡El rey de reyes allá del cielo está gobernando la Tierra! Y un día le llamará a juicio A cada uno le dará su paga Eso no estaba en el mensaje Todo padre de familia Haga esto Aunque soy padre No me olvido que también soy hijo Y Dios siempre te va a suplir a ti sabiduría Y entendimiento para gobernar a tus hijos Muchos padres de familia se preocupan Está bien, dale educación a un hijo Está bien, comprele un carro, una bicicleta Cosas materiales Pero si tú estás descuidando a tu familia Estás mal El padre de familia no puede descuidar a su familia A sus hijos Porque muchos hijos Mientras el padre está en la iglesia Los hijos también en la televisión También en internet Tú no sabes qué basura está mirando ¿Quién está supervisando a tus hijos? ¿Quién está que está ayudando a tus hijos? Los hijos regularmente Todos hemos pasado por la niñez Y sabemos que todo Joven, adolescente Le mienten a los padres Le mienten a los padres Ay papá Mira cualquier cosa Cualquier figura en internet No te van a llegar a contar a ti Mamá Fíjate que vi tal cosa No No Te van a decir que vi tal cosa Cuando quieran que compren más Internet Más tecnología Creo que necesitamos Todos padres de familia Necesitan Pedir a Dios Esta sabiduría Sembra Sembra Lo espiritual En el corazón De los hijos Vea conmigo Mateo capítulo 7 El verso 11 Pues si vosotros Y ahora Ahora Entendé usted ¿Por qué le estoy diciendo esto? Vea y haga una Hagamos una comparación Entre Lucas capítulo 11 Verso 13 Amatero capítulo 7 El verso 11 Pues si vosotros Siendo malos Saber dar buenas Dar vivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre Que está en los cielos Dará Buenas cosas A los que le piden Ah Entonces quiere decir Que hay un problema Porque entre el versículo El capítulo 11 Y el versículo 13 Amatero capítulo 7 Verso 11 Hay una diferencia Una pequeña variación En el primer versículo Dice Si usted está haciendo malos Le da buenas cosas A sus hijos Cuanto más Vuestro padre celestial Le dará El Espíritu Santo Pero por qué ahorita Ya no menciona El Espíritu Santo Ahora ya no menciona El Espíritu Santo Ahora dice Cuanto más Vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas Buenas cosas A los que le piden Entonces Escúchame esto Porque Nunca Un religioso Que me diga Pastor Lo espiritual No Levanta tu mano derecha vamos a estar a la derecha y diga voy a pedir el poder del Espíritu Santo ahora levanta la otra voy a pedir buenas cosas a Dios fíjese bien porque es que el Espíritu tiene mucho que ver con lo material y lo material con lo espiritual porque de nada te sirve a ti tener buenas cosas si no tienes sabiduría estamos aquí si no tienes sabiduría y entendimiento para administrar lo que Dios te da si Dios te regala un terreno no vas a ir a hacer la marihuana ¿verdad que no? no vas a ir a sembrar amapola cocaína no vas a sembrar tomate cebolla café maíz en el terreno ¿por qué? porque tienes la sabiduría de Dios no vas a ir a hacer la marihuana no vas a ir a hacer la marihuana también proviene de Dios es Dios el dueño del oro y la plata y es Dios el que sabe a quien darle y a quien no darle porque hay personas que cuando le llega lo material se vuelven locos ya no van a la iglesia ya no visitan al amigo que antes eran colegas ya no visitan al pariente porque ya tienen mucho dinero mis hermanos y amigos el dinero no nos tiene que hacer indiferentes si Dios te da es para que seas un buen administrador y cuando llegue la oportunidad de compartir con el que tiene necesidad tú lo hagas para eso es que Dios lo bendice sea que voy a pedirle a Dios y al Espíritu Santo para que Él me dé sabiduría para que Él me dé entendimiento para que cuando lo material venga yo tenga sabiduría para poderlo administrar yo era bien loco antes yo me recuerdo mis inicios de predicación mis inicios del Evangelio yo quería mis hermanos hacer que el mundo explotara hasta que Dios me tuvo que ubicar que es a través de los años que se adquiere la sabiduría pidiéndose a Dios y ahí cuando viene lo material Dios te va a ir dando sabiduría para saber administrar de lo que Dios te da Lucas capítulo 7 el verso 4 vamos a leer el verso 5 cuando estamos aquí y ellos viniendo a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo es digno de que le hagas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga está hablando del cinturión romano que les hizo algo importante a los judíos que le dijeron que le dijeron que le dijeron los discípulos a Jesús Señor es digno de que le hagas un milagro porque Él nos edificó una sinagoga escucha esto nunca piense usted que lo que hace en la obra del Señor es en vano todo lo que el hombre sembrar dice la palabra eso también cosechará que el Señor las abre cuando tú encuentras puertas abiertas a tu favor entra no menosprecies lo que Dios te quiere dar si tú las menosprecias alguien va a llegar y va a ocupar tu lugar pero si tú aprovecha las puertas que se te han abierto y las mantienes abiertas el Señor te las ha abierto pero también hay puertas que pueden cerrarse hay puertas que se pueden cerrar si Dios te ha abierto puertas no las cierres tú mismo a mí el Señor me ha abierto puertas yo trato de mantenerlas abiertas el caso de que alguien me dé su amistad es algo que yo tengo que aprender a cuidar y a valorar porque son puertas que se abren porque son puertas que se abren el caso de un ministerio en la radio la televisión el internet son puertas que se le abren a uno como ministro por lo tanto no hay que cerrar las puertas hay que mantenerlas abiertas todos los días una casa un negocio una empresa esas puertas están abiertas para ti mantenas el crédito cuidar tu crédito cuidar tu récord son puertas que hay que mantener abiertas todo el tiempo para poder progresar en la vida para poder progresar en la vida para poder progresar en la vida